Ahí con Alan Medina, de primera para Salinas y viene el contraataque de los Rojos, a toda velocidad, allá viene el Toluca, Pardo con el tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Lo metió Felipe Pardo! ¡El balón está en la red! ¡Dos a cero! ¡Está ganando el Diablo Rojo a lo rayado! ¡Gol por la educación! Este gol por México, beneficia con becas de bachillerato, a diez gols con Mangione. Y la mete otra vez ahí al área donde Santiago García rechaza, Mancullero atiene bien el contra-golpe, allá va Pardo, allá va Pardo, ¡Solo! ¡Pardo, Solo! ¡Pardo, Solo! ¡Penalti! ¡No! ¡Sigue la jugada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡El balón está en la red! ¡Lo metió Felipe Pardo! Y el Toluca hace la tercera anotación de este partido y está derrotando claramente a Rayados de Monterrey. ¡Gol por la educación! ¡Este gol por México beneficia con becas de bachillerato! ¡Gol por el Espíritu! ¡Gol por la educación!